Más información www.más.org Sí, ese es un... ¿Miro? Sí, no. No hace... ¿Puedo sacar para seguir? ¿Este? Sí. ¿Por qué va acá? ¿Se ve o no? ¿Se ve o no? ¡Ay, sí! ¿Pero un parado? ¿Pero un parado? ¿Pero un parado? ¿Este? ¿Un parado especial? ¿Sí? No, es un nylon normal, ¿no? ¿Pero... ¿Pero tú sabes lo trajas? Sí. No. ¿Este es un parado? ¿Pero un parado? ¿Pero un parado en la frontera? Sí. ¿Qué? ¿Qué hace, sí? ¿Qué hace? Verdi. ¿De qué? ¿De qué? Pero fijamos, porque... ¿Qué picado es Carlos? No estamos. La introducción, le pasó a la... ¿Qué sale? Ah, está enlachado. Una pelea. Tienen que sacarlo hacia... ¿A presión hacia abajo? Sí. No. 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 democrática voy a levantar para que lo... Uy Uy Chico, no venga, parece que no No ¿Para fue? ¿Ah? No, que fue a esto Si, aquí sube todo el año Si, pero no Carlos no Ya ¿Van a lanzarlo? ¿Van a lanzarlo? ¿Aquí?